Doctora, recién estábamos leyendo aquí, antes de entrar al programa, estamos en vivo, son las 12.22, un reporte que hace la sociedad a través de las redes sociales y coincide con lo que nos acaba de decir el doctor Morínigo. Entre otras cosas, una recomendación a la gente de salir a las calles todos con los tapabocas, los quirúrgicos, lo que salen, 2.000, 3.000 guaraníes en las farmacias. ¿Ustedes sostienen esa postura en contrario a lo que dice el Ministerio de Salud, doctora? Así mismo, nosotros tuvimos hoy una reunión de urgencia de manera virtual con la Comisión Directiva de la Sociedad Paraguaya de Infectología y está claro que estamos en la fase 2 de la progresión de esta epidemia, o más bien de esta pandemia, en donde hay circulación comunitaria. Recordemos que este brote empezó en diciembre, entonces hay información que va cambiando las conductas. Y está demostrado que este virus puede transmitirse por tres vías. A través de las gotas, que es lo que conocemos cuando uno inhala o tiene contacto cercano con las gotas respiratorias que uno espera toser y estornudar. Por contacto de superficies contaminadas. Y finalmente hay una tercera vía, que es la vía respiratoria, que significa que el virus puede permanecer en el aire por horas y uno puede aspirar esos virus. Entonces, la recomendación de la Sociedad Paraguaya de Infectología es, en primer lugar, no debería haber ninguna persona circulando por las calles a menos que sea estrictamente necesario. A menos que sea para comprar medicación o ir al supermercado. Y en el caso que salga, que utilice la mascarilla quirúrgica, acompañado de las medidas de higiene de manos. Doctora, lo de la mascarilla va con eso que decís, el tema respiratorio, ¿verdad? O sea, todos podemos estar portando ya sin saberlo. Y decías, podemos estar contagiando al otro al respirar. O sea, podemos estar callados uno al lado del otro, pero respirando ya podríamos estar contagiando. No hace falta contacto, no hace falta toser, estornudar. Así mismo. Por eso se hace hincapié en no compartir un espacio cerrado con gran cantidad de personas. Uno, porque puede estar encuesto a personas que estén enfermas. Y otro, que uno puede estar respirando aire contaminado con partículas virales. Y esto se demostró en personal sanitario que sin enfermedades de base, personales sanitarios jóvenes que fueron afectados por la enfermedad y tuvieron una progresión severa. Desarrollaron una neumonía grave, requirieron ingreso a terapia intensiva porque justamente están en un lugar cerrado, sin ventilación, aspirando partículas virales en lo que dura la guardia. ¿Entendés? Entonces, más o menos para poder ilustrar la situación. Claro. Doctora, clarísimo, realmente clarísimo el tema respiratorio. Es nuevo para nosotros escuchar este cambio de fase. También lo del tapabocas. Tería que no es tan nuevo porque nos acaba de decir el doctor Morín y algo parecido. Y nos sorprende que el Ministerio de Salud, ahora, seis segundos, sale a decir lo contrario. Pero es una cuestión polémica. El tema, una consulta y llevándolo a cristiano, como decimos, doctora, al español nuestro. El virus, digamos, ¿puede quedar flotando en el aire o es como que cae? Por eso que decimos lo de los zapatos, puede caer en una mesa. ¿Cuál es el comportamiento que tiene una vez que un enfermo, digamos, los expulsa? Sí, las gotas, las gotas más grandes son las que caen. Por eso hay que guardar una distancia que se considera de dos metros o más para estar seguro. Porque esas gotas que uno estele al toster pueden caer. La mayor parte de ellas probablemente va a caer, pero un porcentaje va a quedar en forma de aerosoles virales. Y eso queda suspendido en el aire. Se publicó esta semana en la revista Lancet, juntamente con la persistencia del COVID-19 en superficie. Ellos también midieron o pudieron determinar que estas partículas virales pueden persistir hasta tres horas en el aire. Doctora... Un punto nomás a propósito de lo del zapato. La transmisión es por vía aérea, por gotas y por contacto de superficie contaminada. No es necesario desinfectar la rueda de los vehículos o desinfectar el zapato. Sí, porque estuvimos recibiendo preguntas con respecto a este punto. Con que una persona que tenga que salir a trabajar, como es mi caso, que trabajo, soy médica. Entonces, una medida para extremar las medidas de higiene, recomendamos nosotros de la sociedad dejar los zapatos afuera. Entonces, como para extremar las medidas. Pero no es necesario que desinfecten con lavandina ni con alcohol la suela o el zapato. Bueno, doctora, es súper interesante. Datos nuevos de un... O sea, es que nos sorprendía cómo un comunicado puede decir cosas contrarias a otras porque estamos en fases nuevas. Lo del zapato es nuevo. Yo, antes de entrar al estudio, desinfecté mi zapato. Ya lo voy a dejar de hacer por esta explicación que acabas de dar. Y también, bueno, tomar las recomendaciones y a ver cuáles son las posturas diferentes y sus argumentos. Estamos todos interesados en esto. Doctora, muchísimas gracias por este contacto y seguiremos hablando.